¡Oh no! Esto no puede estar pasando, se fueron sin nosotros. Creo que conozco un atajo, pero lo malo es que es por una alcantarilla. Y bueno saben que puede estar ahí. También te digo no creo que haya zombies aquí abajo. Un momento, ese zombie como llegó ahí. Vaya, este lugar no es ni piña seguro. ¡Oh maldito cocodrilo corran! La maldita sea lo bueno es que está muerto, a no ser que... Su cadáveres se pueden transportar, por una fuerza o zombie que sabe dónde estamos. Hijo, ahorita volvemos cuídate. Atención, atención, hay un virus que hace que la gente se vuelva loca. Se les recomienda cerrar las ventanas y puertas. Y tener una arma a la mano. Bueno, basta si no seguimos el refugio, cerrará y nosotros moriremos por la bomba nuclear que caerá oficialmente este fin de semana. Como extraño a mi familia. Espero que alguien siga vivo, porque sé que uno es valiente. Y fuerte. Y uno de ellos no durará en acabar con esos zombies. ¡Gracias!